Tremenda hamburguesa repleto de sabor con cebolla caramelizada, huevo estrellado, una combinación que resulta gloriosa. Vamos a disfrutar esta preparación. Vamos a colocar en un tazón la carne molida de res, a la cual sumamos un tanto de tocino finamente picado, igualmente el ajo, poderoso sabor y agregamos un tanto de salsa de soya y mostaza para sazonar. Sal y pimienta, evidentemente, mezclamos todo esto, formamos una mezcla homogénea, posteriormente unas esferas de aproximadamente unos 120 gramos medianas, aplanamos con una bolsa de plástico que podamos reusar y llevamos al sartén para cocinar perfectamente bien por ambos lados. Agregamos pechuga de pavo o jamón, un tanto de queso manchego en rebanadas, para el pan un poco de mayonesa, lechuga, jitomate en rodajas y colocamos la proteína en esa parte superior. Y ahí vamos a poner estas cebollas caramelizadas que preparamos de la siguiente manera. En una cacerola, un poco de aceite, la cebolla blanca fileteada, un tanto de vino blanco, puede ser cerveza y si no, jugo de piña. La barbecue también va para adentro y después de unos 10 minutos, 15, tenemos esta preparación que va a caer sobre el queso. El huevo estrellado lo cocinamos al gusto de cada quien, puede ser un tanto suave o bien cocido. Sal, pimienta, yo coloco este aro para que quede del diámetro de la hamburguesa y sea perfecta la preparación. Ya la combinación, sabores, colores, texturas, es increíble. Y nada más miren este bendito probete que me voy a regalar.